Hace un año que he salido de la carrera y te voy a contar mi experiencia por si te sirve durante este año. Por si no me conoces, soy Fisio, me muevo también por otras redes sociales, como estás viendo, y pues te voy a contar un poco la experiencia sobre este año. Lo primero que te voy a decir es que probablemente por los conocimientos propios de la carrera muchas veces no salimos preparados. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay poca práctica, mucha teoría, y sobre todo porque puede que haya muchos conocimientos que no hayamos adquirido durante la carrera. Mi propia experiencia personal, a lo mejor tú sí, pero en mi caso yo casi todo o el 80-70% de las cosas que he aprendido han sido fuera de la carrera y una gran mayoría, y aquí quiero hacer un punto de hinque a pie, han sido por el autodidactismo. Y es que ser autodidacta desde que estamos por lo menos en segundo o tercero de carrera creo que es muy importante. Si te encuentras justamente en esos cursos, yo creo que es el momento de que empieces ya a dar rienda suelta también a tu capacidad para investigar, para intentar hacer prácticas extracurriculares, intentar moverte de forma que aprendas más de lo que ya te van a dar en la carrera. ¿Por qué? Porque cuando sales de la carrera hay una necesidad tremenda y una oferta tremenda de cursos. Vas a ver cursos por todos lados. Esto en mi carrera existe y sinceramente es como una masa de negocio que hay, de cursos de algo, cursos de lo otro, cursos de lo otro, cursos de lo otro. Y literalmente todas las formaciones son de pago, cuanto más pagues a priori más vas a aprender y estamos en ese negocio de cuando sales de la carrera eres inexperto, así que tienes que intentar formarte y gastarte miles y miles y miles de euros. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo con esta cultura ya que creo que hay mucho que se puede aprender de forma autodidacta y gratuita que no significa que nos diga que no haya que hacerse formaciones de pago, pero sí que muchas veces tendemos a intentar hacer algún tipo de técnica, tratamiento, etcétera, etcétera y por ello especializarnos. Y no nos olvidemos que al final eso es un curso privado que no te da más herramienta de la que ya tienes como oficio. Es decir, si tú quieres hacer un tratamiento lo puedes hacer tengas o no un curso, ya que ya siendo oficio tienes la preparación supuesta para hacerlo. Otro punto que quiero tratar sobre necesidad es la necesidad de trabajar. Y es que creo que cuando salimos de la carrera no tenemos nada de paciencia. Y si algo me han dicho fisios que ya están asentados en España en este caso, incluso en Latinoamérica, y que son personas de renombre, es tienes que ser paciente, tienes que tener paciencia. ¿Por qué? Porque probablemente cuando sales de la carrera, en mi caso y el caso de muchos compañeros míos, pues las opciones que tienes de trabajo probablemente no sean muy satisfactorias, ya que te puedan traer ofertas que al final sean incluso un condicionamiento para resolver un mental a nivel de horario, condiciones de trabajo, salario, que ahora veremos un poco más. Y es que esa necesidad creo que la tenemos todos, tanto de formarnos y generar cursos y gastarnos dinero en formaciones, incluso los propios padres nuestros también creo que lo piensan, ¿no? De, oye, es que tienes que gastarte esto, tienes que decir esto, a mí eso me lo dicen. Incluso también por esa parte del trabajar, ¿no? De decir, oye, tranquilo, a lo mejor te puedes quedar trabajando en algo, acabas de salir de la carrera, a lo mejor puedes empezar a trabajar en algo, en una rama que te guste, aunque no cobres mucho, pero tengas unas buenas condiciones de trabajo, que para mí, sinceramente y personalmente, es mucho más importante. Ya te digo, cada caso es aislado, es decir, si a lo mejor hay alguien que tiene una necesidad económica brutal, pues yo veo totalmente lógico y transparente que la persona coja ese trabajo. Pero si no tienes esa necesidad, sinceramente, piénsatelo, porque va a ser mucho condicionamiento hacia tu salud mental, el trabajar a lo mejor 40 horas laborales, perdón, 40 horas semanales a un sueldo malísimo, con un montón de pacientes, con ya todo hecho, como si fueras un robot, y no nos olvidemos que hacemos ciencia. No estamos siendo una persona que coge una caja, y no diré nada de malo, pero que coge una caja y la pone a otro lado, sino nosotros no tenemos predisposición a tener un control sobre lo que hacemos, sino que cada paciente es individual. Y eso, muchas veces, yo incluso, trabajando al principio, y sobre todo, estando en prácticas, lo he tenido, eso de decir, es que tienes que hacerle esto a este paciente. Y es como, oye, pero yo tengo mi propio criterio propio, ¿no? Porque yo he salido de la carrera, tengo la formación, por lo tanto, yo debería de ser el que decida cómo tratar a ese paciente y cómo manejarlo. Y por lo menos a mí eso me condiciona mucho a nivel de salud mental. Quiero hablarte ahora de esas ofertas de trabajo, y es que una de mis grandes desilusiones ha sido este punto. Ha sido las ofertas de trabajo que existen, que la amplia mayoría te piden formaciones, te piden que te gastes dinero, porque esto es un ciclo. Te gastas dinero, te contratan. No te gastas dinero, no te contratan. No están valorando tu capacidad, están valorando realmente lo que tú te estás gastando o la formación que tienes. Entonces, ese problema de partida nos afecta mucho a los que salimos de la carrera, justamente. Porque, claro, si tú no tienes experiencia, no te has gastado dinero, ¿qué pasa? Que no te vas a contratar. Y creo que la capacidad va mucho más allá de lo que la persona pueda tener puesta en el expediente, en el currículum. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, y esto lo sabemos todos, por ejemplo, él probablemente, puede que sí que coincida, pero el que más notas saca, el que más cosas ha hecho, no tiene por qué ser el mejor. El que más notas tiene de tu clase, no tiene por qué ser el mejor después desarrollando su profesión. Porque hay un montón más de conceptos que no se miden mediante una nota, que no se miden mediante un... algo que te hayas sacado, un curso que hayas hecho. Y esa necesidad, a ver si recordamos que para tú desarrollar una técnica, la puedes desarrollar, no te hace falta sacarte un curso. ¿Por qué? Porque tú eres fisio. Entonces ya tienes la potestad de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las ofertas de trabajo con las que yo me he encontrado, por lo menos, sobre todo al principio, han sido ofertas de trabajo que te pedían esto. Y tú te quedabas un poco como... ¿Y yo qué hago si no lo tengo? ¿Cómo he hecho mi currículum? ¿Cómo...? Porque no te responden. A mí me habrán rechazado a lo mejor 100, 150 personas a ofertas de trabajo. Y después también he rechazado yo por condiciones laborales, que es lo de que ahora hablaremos. Y es que es esa necesidad de trabajar de la que hemos hablado. Pues claro, nos lleva al punto de que nos encontramos con salarios que no tienen ningún tipo de sentido. De lo bajos que son. El otro día un compañero mío de profesión comentaba por redes al salir de la carrera los primeros cinco años el sueldo medio de un fisio es de 1.000 euros. Y claro, tú dices, vaya, tan valorados que estamos se supone a nivel social. O sea, tan imprescindible que somos en ciertas áreas y después no se nos valora económicamente. Y claro, para mí por lo menos no es algo importante. Pero claro, el valor de las condiciones de trabajo sí lo es. Encontrarte con muchísimos compañeros que me han hablado durante este año incluso que han dejado la carrera por las condiciones de trabajo que han tenido durante un tiempo prolongado y que no han mejorado colas de paciente tratamientos protocolo que es lo que peor probablemente yo llevo que es haber estado trabajando y sobre todo en las prácticas en sitios en los cuales tú tenías que hacer sota, caballo y rey y si te salías de ahí probablemente tenías un problema es decir, si tú tenías criterio para no ser más que porque por ejemplo yo pongo a mi primo y le digo mira, tú tienes que ponerle a este eso a ese eso y a ese eso y después los cambias y eso lo hace mi primo igual que lo hace yo igual que lo sabes lo hace tú entonces ahí ¿dónde está la ciencia? ¿para qué has estudiado cuatro años para estar poniendo máquinas? ¿para qué? ¿para qué? por lo tanto ese es el mayor problema que hay que son las propias condiciones de trabajo el número inaudito y enorme de pacientes que se pueden ver en sitios que yo he estado con seis, siete pacientes en media hora y esto es irreal como la vida misma y esto os suena porque sé que os suena mucho fisio incluso podólogo odontólogo yo creo que os suena pero al cien por cien en estas condiciones y es como oye ¿qué sentido tiene que tenga un número tan elevado de pacientes que tenga unas condiciones de trabajo que al final son cuarenta horas a lo mejor laborales a la semana para ver tres pacientes cada media hora para hacer las cosas de forma protocolaria y dice oye pues me voy al mundo público pero es que en el mundo público no se puede entrar no se puede entrar porque no entramos porque porque no hasta que tengamos por lo menos veinticinco veintiséis hayamos hecho bastantes requisitos que hay sobre entrar en el mundo privado perdón público no se entra y también te digo que quieres entrar porque 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 cuidado que te puedes encontrar con la misma situación que fuera que te estoy contando porque mi experiencia dentro de la sanidad pública es esa es colas de espera interminable personas incluso que te vienen con problemas que deberían de haberse resuelto hace mucho por ejemplo me acuerdo eres toda mi vida de un hombre que vino con un ictus cuando habían pasado cinco meses del ictus esas secuelas que se le han quedado ahora tú que haces y como en este caso millones esas colas de espera largas que hay ese número de pacientes que hay lo mismo lo mismo literalmente por lo tanto sinceramente mi propia recomendación durante mi experiencia en este año es que bueno primero puedes tener suerte puedes no lo quiero tampoco llamar suerte le puedo llamar que mira que así se ha dado de la vida que has tenido la fortuna o la capacidad para empezar a trabajar en un sitio que te permita hacer las cosas con cierta independencia que es la palabra clave del vídeo la independencia en el tratamiento la independencia como nosotros mismos que no tengamos que depender de un papelito de una orden de alguien de no sé qué sino que nosotros somos los propios que vamos a diagnosticar y vamos a sobre todo a valorar bien a tratar la lesión y no otra persona por nosotros y no algo que esté autoimpuesto porque es que no es que así así no se puede desarrollar una ciencia y así empieza al coquito a condicionarnos y lo sé por experiencia porque nos empieza a condicionar todo esto que te estoy contando entonces para mí la mejor salida sinceramente ya te digo puedes tener suerte de tener esa condición buena y independencia pero yo no la he tenido entonces para mí la mejor salida siempre ha sido ser autónomo salir de ahí y o bien concertar algún tipo de acuerdo con una clínica o montártelo tú en un espacio que tengas si tienes esa suerte o ir de domicilio ir de forma privada trabajar a lo mejor con una conexión con algún club deportivo si te gusta porque si algo tiene ese trabajo es libertad para terminar quiero dejarte claro que esto no es un mensaje negativo que esto es un mensaje de unión de unión y de independencia es decir aunque parezca que es algo negativo porque lo es pero la parte positiva de todo este aspecto es que todas estas cosas están fuera de la profesión no están dentro por eso me refiero a la unión porque necesitamos mucha más unión dentro de la profesión y ya no digo de la mía de la fisio sino que yo sé que médico yo sé que enfermera yo sé que podóloga yo sé que odontóloga yo sé que operadores físicos nutricionistas psicólogos todo el mundo mucha gente que va a este vídeo se va a sentir identificado con el mensaje ¿por qué? porque al final son cosas que están fuera de la profesión por lo tanto intentemos buscar independencia en cuanto a nosotros en la forma de tratar y que estamos felices desarrollando nuestra profesión porque tío se vive una vez aunque sea un mensaje súper típico se vive una vez y la sonrisa el humor la felicidad que te da tu trabajo debe dártela a tu trabajo tenemos que intentar buscarlo porque existe porque te gusta porque tú también tienes una carrera terminada porque te gusta desarrollarla porque sabes que eres bueno porque sabes que tienes vocación entonces vamos a encontrar ese resquicio en el cual podamos desarrollarla bien y no lo contrario y para ello necesitamos unión dentro de la profesión yo particularmente veo mi profesión muy desunida nos tiramos mucho entre físico que si este que si lo otro ¿por qué? si el problema está afuera si el problema está afuera lo estás viendo el problema está en condiciones de trabajo salario número de pacientes concepción que tiene la sociedad de nosotros ahí están los problemas influencia en tu entorno para eso no para lo contrario no para desunir unámonos que vamos a tener mucha más voz fuera ¿y sabes a qué llega esto? al abandono porque muchas personas durante este año me han hablado que han dejado su profesión que han dejado el aficio que han dejado la carrera y lo han dejado por esto y lo que a mí me duele realmente y por lo que tengo carga emocional sobre este tema es porque les pasa lo mismo que a mí cada día que es que se cuestionan esto se cuestionan por qué mi carrera es tan bonita y por qué la forma de desarrollarla no se la merece no se la merece porque realmente a esas personas que la han dejado les gusta porque son conscientes de una realidad que es la realidad de una profesión que en este caso por lo menos el nivel de salida laboral no es buena y entonces por eso me duele por lo tanto mediante la unión intentemos darle voz también por estas personas que no han conseguido buscar ese resquicio por el cual desarrollar bien su profesión y de verdad que les guste y bueno esto ha sido un poco mi año ya sé que puede sonar un poco a negativo pero de verdad que no de verdad que esto es un mensaje de unión totalmente de que disfrutemos de lo que hacemos porque como he dicho y reitero se vive una vez y por lo tanto si quieres dejarme tu experiencia durante este año sea lo que seas estés en el punto en el que estés de tu vida más menos experiencia de la carrera lo puedes dejar en comentarios suscríbete si te ha gustado compártelo y nos vemos pronto